Hola, bienvenidas y bienvenidos al laboratorio de celdas solares híbridas. Soy Hailin Sao Hu, investigadora titular C de tiempo completo del Instituto de Energía Renovable de la UNAM. Hoy realizaremos un experimento para mostrar cómo preparar una celda solar a partir de soluciones químicas. El objetivo de ese experimento es mostrar la posibilidad de hacer una celda solar a partir de métodos muy sencillos para convertir la luz en electricidad. Estas celdas solares tienen un nombre genérico como celdas solares emergentes. Las soluciones pueden contener sustancias orgánicas o inorgánicas o poliméricas. Todos se llaman celdas solares emergentes. Para el proceso agravado de FTO necesitaremos un FTO, también zinc, una pipeta, un cepillo y una solución preparada previamente de ácido clorhídrico a 3 molar. Lo que procedemos a hacer es poner el zinc sobre el FTO a remover. Tomaremos la pipeta y pondremos el ácido sobre el zinc. Esperaremos el efecto del ácido clorhídrico de 10 a 15 segundos. Se tallará vigorosamente toda la superficie a remover y no olvidar cualquier orilla. Removeremos el excedente. Se enjuagará con bastante agua y se quitará todo el material. Después pasaremos a lavar el FTO. El cual le pondremos etanol, agua del grifo, agua destilada. También después el proceso consiste en poner el FTO en acetona por 10 minutos en un baño de ultrasonico. Pasado este tiempo lo retiramos de la acetona y cambiamos el sustrato de FTO a una solución de isopropanol en un baño ultrasonico por 10 minutos. Secamos y guardamos en una caja. Seguido de este proceso utilizaremos un UV por 20 minutos. Al terminar este proceso sacamos el FTO limpio y lo guardamos para su siguiente proceso. Al tener nuestro FTO limpio lo que haremos es utilizar una solución de Tio2 capa compacta previamente sintetizada. La cual la vamos a depositar por medio del spin coating. Lo que haremos será tomar 100 microlitros de la solución precursora. La depositaremos por un método estático. Después sacaremos del spin coating la muestra. La guardaremos en nuestra caja y la llevaremos a una mufla. Y tendrá un tratamiento térmico a 450 grados centígrados por 30 minutos. Al pasar este tiempo lo que haremos será preparar una solución precursora de Tio2 mesoporoso. Y la depositaremos de la misma manera. Por spin coating y por un proceso estático. Lo que hacemos es poner el sustrato de Tio2 capa compacta previamente con tratamiento térmico. Lo colocaremos en el spin coating. Depositaremos la solución precursora. Y en modo estático comenzaremos la deposición del material. Sacada la muestra del spin coating se guardará en una caja de Petri y la pasaremos a la mufla en el cual se le dará un tratamiento térmico de 500 grados por 30 minutos. A continuación vamos a formar la capa de Peroxquita. Para ello primero vamos a tomar la solución unos 70 microlitros de ella. Y la depositaremos en el sustrato. Para posteriormente esperar a que ésta se disperse en el sustrato y activar el giro del mismo. Previo al giro del mismo hay que tener la micro pipeta con el antisolvente preparado. El cual se estará depositando a la mitad del proceso de giro en el spinner de la Peroxquita. Finalizado el proceso de giro estaremos trasladando el sustrato hacia la parrilla donde permanecerá a 100 grados centígrados por 2 minutos para terminar de formar la Peroxquita. Posteriormente estaremos depositando la capa transportadora de huecos. Esta formada por la solución de espirometa, la cual también estaremos tomando entre unos 70 y 90 microlitros. Depositando sobre el sustrato esperando a que éste se disperse y nuevamente activamos el giro de nuestro spinner. Terminando el proceso, únicamente hay que esperar a que la capa tenga un proceso de oxidación, el cual puede llevar de unas 12 a 24 horas. A continuación, llevaremos a cabo la deposición por térmica de vacío de lo que es la capa conductora de huecos, que es del oro. Aquí les mostramos como es que queda la celda, una vez depositada la capa transportadora de huecos. Y sobre ésta se pone una rejilla, la cual es de acero inoxidable y se coloca con estos tapes. Después se coloca en un armado que va a ir directo a la tapadera de lo que es la cámara de vacío, en la cual se va a realizar lo que es la deposición térmica de vacío. Colocamos lo que es el cuerpo de la máquina. Y finalmente colocamos lo que es la tapa de la máquina. A continuación se tiene que realizar un proceso de vacío, en el cual se enciende lo que es el vacío primario y posteriormente llegado a un nivel de vacío, el vacío secundario, el cual es el alto vacío. Finalmente se llevará a cabo la deposición por medio de la evaporación del oro, el cual al estar en vacío llega directamente a nuestra capa y se forman los contactos dependiendo el patrón de la rejilla de acero inoxidable. Como siguiente paso estaremos haciendo una medición rápida de las cualidades de nuestra celda. En específico estaremos midiendo el voltaje de la misma. Hola, mi nombre es Fabián Arias y yo también pertenezco al grupo de la doctora Jairín Schaub. Acabamos de ver una medición muy básica de la celda acabada de formar bajo iluminación por un foco, donde pudimos ver el voltaje que tenía en esta celda. Pero en realidad necesitamos hacer una caracterización más profunda para identificar el comportamiento completo de nuestro dispositivo. Para ello hacemos una caracterización conocida por curva JB, donde nosotros podemos identificar la densidad de corriente de cortocircuito, que es la corriente máxima que vamos a obtener en nuestro dispositivo. El voltaje a circuito abierto, que gráficamente lo encontramos aquí abajo, que es el voltaje máximo que vamos a obtener. De igual forma podemos identificar el factor de forma de nuestro dispositivo y la potencia máxima o eficiencia que va a entregar este dispositivo, que gráficamente lo encontramos en el punto máximo de la curva. De manera complementaria, pues acabamos de ver la formación de un dispositivo desde la capa conductora, su preparación, el depósito de la capa transportadora de huecos, la capa transportadora de huecos en su morfología mesoporosa, la capa activa, que en este caso sería la peroxita, formada por yoduro de metilamonio, plomo y en este caso yodo. Posteriormente, depositamos la capa transportadora de huecos, que es el Spyro, y al finalizar los contactos de oro, que nos ayudan a la medición de nuestro dispositivo. De manera general, en el grupo hemos estado trabajando desde el año 2015 en este tipo de dispositivos, y desde ese entonces hemos pasado a una eficiencia de 0.53% hasta el récord actual de 18.02% que hemos logrado como grupo de trabajo. Hola, soy Araceli Hernández Granados, y como vieron, todos estos procesos son experiencias únicas que muestran la realidad de un proceso de una celda solar por medio de soluciones químicas. Algunas celdas como las de silicio o semiconductores inorgánicos, que son muy eficientes, necesitan procesos muy sofisticados. En cambio, aquí se pueden preparar celdas solares emergentes por soluciones químicas. Este trabajo demuestra que es posible fabricar celdas solares emergentes con menor control del ambiente y menos equipos sofisticados, lo cual permitirá que el desarrollo de esta tecnología solar fotovoltaica pueda aprovecharse más con menos recursos tecnológicos y económicos. Gracias a todas y a todos por acompañarme hoy. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, escríbeme por correo electrónico. Estaré encantada de contestar todas sus preguntas y estar en contacto con ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias!